...de conectividad, Daniel Lacara con nosotros ahora. Adelante Daniel, buenas tardes. Buenas tardes señores y a todos los televidentes para el show El Mediodía, esta tele realidad. Me encuentro en estos momentos con el señor Amado, justamente presidente del Parlacén. Y vamos a conversar con él porque es muy interesante su participación después que se le fue otorgado el espacio para él pues ser parte de esta 56ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno acá con sede en Santiago de los Caballeros. Cuéntanos, señor Amado, ¿cómo se siente al estar en República Dominicana? Sí, bueno, buenos días. Agradecemos primero la oportunidad que nos brindan y por otro lado, indudablemente queremos felicitar al pueblo de República Dominicana, a su gobierno, a su presidente, porque realmente la hospitalidad que hemos recibido indudablemente nos agrada, nos satisface. En esta ocasión nosotros estamos participando a través de una solicitud previa que realizamos en la Cumbre del Presidente porque como parte del sistema de integración de Centroamericana y de República Dominicana nos urge a nosotros primero dar a conocer lo que en el fondo persigue el Parlamento Centroamericano como órgano de integración regional en relación a lo que va a estar ocurriendo en esta oportunidad en la Cumbre del Presidente. Nosotros somos regidos por el Tratado Constitutivo, que en este momento el único órgano que puede estar integrando algún nivel de debate sobre la posibilidad de reformas a este Tratado Constitutivo es la Cumbre del Presidente. Nosotros realmente somos un órgano político que aspiramos a tener mayor vinculación en la región de Centroamérica y República Dominicana. Y esa vinculación la vamos a lograr en la medida que se admita la revisión del Tratado Constitutivo, que se hagan las enmiendas y nosotros podamos pasar de un órgano que tiene un rol que desempeñar a un órgano que puede estar incidiendo en las tomas de decisiones desde el punto de vista de lo que articulamos en el debate interno del Parlamento Centroamericano. Justamente cuando hablamos de tomas de decisiones, República Dominicana se encuentra en estos momentos en una situación internacional muy delicada con el tema migratorio, con los haitianos. ¿Cuál es la postura del Palacen con relación a este tema? El tema migratorio en la región es notorio y obvio en todos los países de Centroamérica y República Dominicana. El tema de República Dominicana con la situación que ocurre en Haití no es un tema inherente a que solamente se le vea como responsabilidad a República Dominicana. Este es un tema regional, este es un tema a nivel internacional de América Latina y del mundo, por lo cual República Dominicana necesita del acompañamiento. Tanto de la región como el resto del orden latinoamericano y del mundo para atender un tema que indudablemente está creando algún nivel de dificultad interna desde el punto de vista de gestión del gobierno. De manera puntual, ¿qué esperamos en esta reunión de jefe de gobiernos para que la gente que nos esté televisando esté al tanto de algo muy puntual? ¿Qué esperamos como resultado ya para que los gobiernos de la región tengan más estabilidad en políticas públicas sostenibles? Yo siento que primero, la cumbre de presidentes lo que procura es un debate interno entre los presidentes que integran la región del SICA. Y indudablemente los mandatarios van a estar abordando fortalezas y debilidades. Donde se concentran debilidades, indudablemente siento que la cumbre y los presidentes van a articular posturas que permitan realmente salvar algunos escollos donde indudablemente hay algunas situaciones irregulares desde el punto de vista de la gestión que se desarrolla en la región. Yo aplaudo realmente la cumbre y creo que este es un mecanismo que pudiéramos estar utilizando para poder evaluar, para poder sostener ese vínculo que en este sentido es necesario en la región del SICA que en este caso involucra Centroamérica y República Dominicana. Así que yo creo que la cumbre, nosotros fuimos invitados a una solicitud previa pero creo que dentro del orden de la agenda se están estableciendo temas muy interesantes y puntuales desde el punto de vista del esfuerzo que están desarrollando los gobiernos. Muchísimas gracias señor Amado y seguimos con ustedes en la territorialidad. Bien.